Seas streamer, te dedicas a edición de vídeo, de fotografía o simplemente quieras sacar el máximo provecho de todo el tiempo que pasas al lado de tu ordenador, el Stream Deck Plus de El Gato te interesa y mucho. ¡Suscríbete al canal! Un dispositivo que combina la botonera clásica con unos diales giratorios que además puedes pulsar y una pantalla táctil similar a la Touch Bar de los MacBook de Apple con la que puedes sacar mucho partido a este dispositivo. Ya ves que tiene una calidad de construcción excelente, es un dispositivo fabricado en plástico, muy sólido y que incluye en la caja lo único que necesitas que es este cable USB-A a USB-C para conectarlo a tu ordenador. Es compatible tanto con Windows como con Mac. Aquí lo vemos con un poquito más de detalle. La inclinación no es modificable pero tiene una inclinación perfecta para colocarlo en tu escritorio y verlo perfectamente. Dispone de 8 botones que son personalizables, una pantalla táctil que muestra información y además puede ejecutar acciones y estos diales giratorios y que además puedes pulsar. Todo esto nos ofrece una amplia variedad de funciones. Podría parecer que tenía pocos botones menos que sus otros hermanos pero nos ofrece muchas posibilidades gracias a los diales y a la pantalla táctil. Podemos ejecutar acciones, podemos ver información del sistema, podemos ejecutar acciones del propio Steam Deck Plus como activar la pantalla de reposo, podemos ejecutar atajos para activar por ejemplo escenas de HomeKit, controlar dispositivos del gato, no solamente encender y apagar sino con los diales, podemos ajustar perfectamente el brillo de las key light, las luces del gato o podemos ajustar también la temperatura de la luz de esas luces. Podemos controlar la reproducción de lo que estemos escuchando, podemos controlar el volumen de nuestro ordenador y por si esto te pareciera poco pues deslizamos el dedo por esta pantalla táctil y tenemos otra página. Los diales nos permiten el ajuste fino por ejemplo del volumen de salida de nuestras aplicaciones o de nuestro micrófono y además podemos pulsarlo para cambiar la funcionalidad que tiene. O sea que cada dial puede tener realmente tres funciones en función de si pulsamos una vez, dos veces o tres veces. Muchas, muchas posibilidades. Vamos a mostrar algunas de estas funciones, por ejemplo este perfil de Final Cut Pro, un perfil que luego veremos cómo podéis descargar y que te permite crear nuevos eventos, cortar tu clip, activar la grabación de voz, todo esto pulsando un simple botón sin tener que recordar atajos de teclados. Podemos movernos por nuestro timeline, podemos hacer zoom y ajustar nuestro timeline perfectamente a la pantalla simplemente con pulsar el dial, podemos moverlos por los diferentes clips y podemos incluso ajustar el nivel de volumen de nuestros clips así de fácil, usando un dial mucho más sencillo que con el ratón. Por ejemplo con OBS podemos cambiar de escena fácilmente, casi sin tener ni siquiera que mirar podemos cambiar y cambiar nuestra portada, poner nuestra cuenta atrás, activar ventanas con por ejemplo con Safari o con más invitados, todo muy fácil sin tener que andar con el ratón moviéndonos por la pantalla y mirando para encontrar dónde está esa funcionalidad. Los diales permiten ajustes muy finos y permiten controlar todos los accesorios del gato, mediante la aplicación del gato Control Center también permite controlar los niveles de nuestro micrófono. Con el gato Wave Link podemos ajustar el nivel de volumen de las aplicaciones que captura para nuestra transmisión, es una auténtica maravilla. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues con esta aplicación que está disponible tanto para Mac como para Windows, el gato Stream Deck, en la que podemos crear diferentes perfiles que se activan automáticamente al abrir una aplicación en nuestro ordenador. Así cuando abro OBS pues se me activa automáticamente la botonera para OBS o con Final Cut Pro. Es muy fácil de manejar y ya veis que podemos crear nuestros propios atajos de teclado para controlar una aplicación como Final Cut Pro y así no tener que memorizarlos. O podemos ver información del sistema como la carga del procesador o ejecutar atajos para por ejemplo controlar los ambientes de HomeKit. Es muy sencillo, todo se hace a través de estos plugins que hay en la parte derecha que podemos descargar todavía muchos más desde la web de El Gato y así de fácil. Simplemente lo arrastras al botón que quieres ejecutar, defines qué acción quieres que ejecute ese botón y listo, ya está funcionando. Si queremos un ajuste más fino, tenemos plugins que son compatibles con los diales y que permiten ajustar el brillo y podemos ajustarlo girando ese dial. Y podemos definir qué cambio queremos que tenga de aumento o disminución en función de cada giro. Los diales tienen un clic cada vez que vamos girando que te permiten un control muy fino de todas estas funciones. Es mucho más sencillo hacerlo que mediante el ratón. Y además podemos crear pilas de acciones en cada dial. Hasta tres acciones puede ejecutar cada dial pulsando el botón para ir cambiando de una a otra. Así que cada dial pulsamos una vez, ejecuta una acción, pulsamos otra, ejecuta otra acción diferente. Así que aunque parezca que tenga muy pocos botones, realmente podemos hacer muchas cosas con este Stream Deck Plus. Aquí tenemos todos los plugins que podemos descargar desde la web de El Gato directamente. Son plugins gratuitos que se van desarrollando a través de la gran comunidad que hay detrás de este dispositivo. Y que además las principales aplicaciones, todas como Philips Hue, las propias aplicaciones de El Gato, OBS, tienen plugins para descargar. Y luego tenemos también perfiles. Perfiles, muchos de los cuales son gratuitos y que prácticamente te hacen todo el trabajo. Instalas el perfil y ya tienes todos los botones con todos los iconos y con todas las funciones listas para utilizar. Por ejemplo, el perfil que yo utilizo es este de Final Cut Pro. Esto es de pago, pero merece mucho la pena porque es que te ahorra muchísimo, muchísimo trabajo. Y se instala tan sencillo como descargarlo y directamente pasa al Stream Deck Plus. Los plugins se actualizan además automáticamente desde la propia aplicación. Así que no tendrás que preocuparte de que se lancen nuevas versiones. Está todo muy bien hecho y permite muchas opciones de configuración. Y sobre todo, te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Es una auténtica maravilla. Además, es un accesorio que estéticamente queda fantásticamente bien al lado de tu ordenador, en tu escritorio. Pero es que, sobre todo, es súper útil. Una vez que lo tengas, no vas a poder pasar sin él. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además, no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!